Tu colegiado y yo probador En Angélica El sol cayó primero Después un pantalón maquero Una bolsa escolar Y las mariposas Volaban en terreno Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Era una tarde de primaver Hoy es invierno y ya no hay flor El tiempo pasa, ayer lo dije Toma de casa y otro favor Y las mariposas Volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban de terreno Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Y las mariposas 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 Volaban de flor en flor Y las mariposas Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor ¡Gracias!